Hoy llueve y sonrío con pistolas en la sien Y sobran las razones para sentirme bien Hoy llueve y sonrío con pistolas en la sien Y sobran las razones para sentirme bien Como quisiera decirte que abro las ventanas Que no pienso en el pasado, que solo vivo las mañanas Que estoy lleno de ganas, que río todos los días Que superé la paranoia, que no busco espías Que no lloro los lunes, que ya no te extraño Pero la vaina no es así y hoy ya no me engaño Pero a veces me importa un coño como el día de hoy Orgulloso de mis acciones y de todo lo que soy Que mayor felicidad que una llamada de mi hijo Que la fuerza me acompañe, eso es lo único que exijo Se me eriza el pellejo cuando el beat me lleva al veo Porque mi fibra sensible confronta con lo que creo Veo más allá de lo evidente como un thundercat Me complace la buena música, lo clásico, el boom band El amor de mi madre, aunque peleemos por estupideces Se nutre con cada muestra de afecto Sé que crece lo malo, quedo atrás en mulo Y aprecio a mi padre como un gran jefe de la mafia Haré que todo cuadre y eso llena el vacío Que tu ausencia dejó, solo te recuerdo cuando no controlo Lo malo es que me siento solo De polo a polo no hay consuelo Solo contigo vuelo, pero si te vuelve el celo De repente te recuerdas de como vacilábamos follando y fumando hierro Hoy puedo morir porque no tengo vida Puedo dormir porque no tengo sueños Puedo volar porque no tengo alas Puedo escribir porque no tengo palabras Que escriban que sin ti no hay vida Que sin ti no hay sueños Que sin ti no hay alas Que sin ti no hay yo Y aún así todo está bien, está bien la huevo Nah, el día se desanima Me desentona por tu totona Pero nah, me fumo uno y me di cuenta Que jamás valdrá la pena Paso mis penas con sonrisas Pensando en la sonrisa dibujada En el rostro de mi vida, mi toma Mi pequeña, gigante Cristina, mi nena Le doy un abrazo de oso a la osa mayor Mi orgullo, mi mamá Entendiendo que tal vez ya no hay mañana Pero hoy salió el sol a mi ventana Desayuno rap con mis hermanos Y entre las manos circula la marihuana Nah, huevoné de pinga Vivo una realidad más lacra que tus pelis gringas Por eso mi flow te zinga Por eso es que quemo y tú zingas Tengo a mi nena, a mi mamá Hermanos que me aman Soy una mierda pero parto el rap Como me da las ganas Pa' quemas, simplemente quema Esta angustia, este odio me envenena El dilema es que sonrío en este río de problemas La vida es un mal trago que yo lo volví un poema El prisionero que sonríe cuando acepta su condena Con cadenas en las arrugas Pero entiende que la fuga valió la pena Hoy llueve y sonrío con pistolas en la sien Y sobran las razones para sentirme bien Hoy llueve y sonrío con pistolas en la sien Y sobran las razones para sentirme bien El maldito caso perdido Billy Dolor Simplemente ese Y en el 2000 recen Faggot